amigos amigas buenas noches estoy grabando este vídeo rápidamente para ver cómo va esto de las secuelas como ven ahí está el movimiento y está bien raro estoy sintiendo mucho dolor en la parte de los pies para atrás y van a ver que es un movimiento bien extraño pero es como cíclico entonces parte de todo esta recuperación hay muy rara que tiene llevo como 15 minutos pues la actualización es que ahí voy mucho mejor como ella gané mucha musculatura por todos los ejercicios que el cuerpo por sí solo ha estado haciendo más algunos que yo he puesto y este ayer por fin me puede poner la tercera dosis de la vacuna en mi caso las tres han sido astrazéneca dejé pasar tres meses después de la última infección que fue la de omicron en enero y estuve bien pero miren ahí está otra vez el reflejo en toda la zona del pecho y lo empieza a aflar y este hijo la parte de arriba y sigue entonces este pues me fue bien y no tan bien porque en cuanto me la pusieron empecé a temblar como ahorita pero más fuerte entonces quiere decir que también hay una reacción ahí del sistema inmunológico muy muy fuerte obviamente les avisé para que no creyeran que es la vacuna porque pues no es la vacuna son las secuelas pero mi cuerpo pues sigue este en este proceso de reparación muy raro ahorita todo lo que están viendo no lo estoy haciendo yo es el propio cuerpo este y a lo que voy es que si tuve reacción después de eso pude caminar salí sin problemas estuve aquí en la casa eso fue como a las tres pero si como a las diez de la noche empecé con un dolor en todas las articulaciones muy feo y sobre todo en los dedos y en las manos y ya como a la media noche empezó otra vez la crisis pero me sentía muy mareado dolor de cabeza y así como ido entonces me tomé la temperatura no tuve fiebre no tuve ningún mayor malestar pero pues al otro día es decir hoy este tuve diarrea tremendísima cosa que no me había pasado antes pero con la infección de Omicron si me pasó y con la primera infección que fue por allá a principios de 2020 también entonces creo que la vacuna por supuesto que está haciendo su trabajo y mi cuerpo pues ya regresó a su estado natural de fortaleza sin embargo la diarrea si estuvo muy fuerte y este hay que tomarla en cuenta en mi caso muy particular este pues obviamente me irritó muchísimo y además este en la diarrea hubo coágulos de sangre que bueno son un poco de cuidado porque finalmente pues no es normal entonces hablé con mi papá que como recordarán es médico y me dijo que pues que no que no había problema y conforme ha transcurrido el día ya empecé a moverme a más ayer no pude subir tampoco escaleras o sea misma reacción que con el virus original digamos con el virus de verdad pero obviamente pues me duró como una hora o dos en cambio en la infección uy no fueron como tres días cuatro que no podía caminar entonces ahorita la estoy grabando porque ya se está despertando el cuerpo y ya se está moviendo entonces no sé si tiene que ver con el sistema inmunológico o con alguna reacción ahí que no se sabe entonces como ven se activa y es como si estuviera vivo por su propia cuenta entonces pues nada lo estoy grabando como parte pues de todo este digamos compendio de todo lo que está sucediendo pero es muy gracioso porque aparte de que está fuerte se recuperó, ayer no me podía mover entonces prácticamente pues como que lo que hizo mi cuerpo destruyó el virus que viene desactivado obviamente en la vacuna entonces quiere decir que estoy en mucho mejor nivel físico pero siguen siendo estas secuelas totalmente inexplicables ¿no? este ahí por ejemplo se está moviendo solo toda la parte del brazo ahí se ve como está como acalambrado y ahorita lo voy a hacer con el otro el giro si lo estoy haciendo yo pero lo que está haciendo en los brazos vean nada más entonces este híjole pues la reacción la verdad está bien rara y vean ahí como se están levantando las venas por sí solas entonces mi teoría es de que aumenta la presión y las células las está recuperando pero de una manera súper dolorosa otra vez aquí está y va toda la espalda entonces este en fin entonces pues lo estoy logrando pero las secuelas como ven siguen y por ejemplo tengo un montón de comezón en toda esta parte de aquí horrible 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 como si algo me caminara por dentro entonces este pues nada esa es la actualización del día de hoy aparentemente ya estoy bien ya me puso a caminar también a a gatear o sea está bien raro pero pues creo que ya pasé también lo de la vacuna entonces en mi opinión lo he estado revisando y aunque tengan secuelas lo más recomendable es que se vacunen porque puede ayudar a recuperar algunas de ellas este solamente está contraindicado para las personas miren ahí dan la espalda como loco como si fuera un descarga de voltaje en la zona de la espalda arriba entonces a menos que tengan la miocarditis o algo así no se la pongan pero si no tienen eso adelante entonces este mi caso pues bueno brevemente acuérdense ya con esto son fueron seis reinfecciones bueno cinco infecciones más bien cinco reinfecciones una infección para dar un total de seis y con esta es mi tercera vacuna entonces esto que estamos viendo pues es de de por sí no es por la reacción de la vacuna pero sí reaccionó el cuerpo muy violentamente entonces este pues la verdad quien sabe que es pero bueno ahí voy entonces este pues ya le voy a parar es todo pero pues buenas noticias porque entonces bueno ya ahí le paro nos vemos la próxima ahí voy recuerden mi caso que fue muy difícil y sigue siendo muy difícil y si yo pude ustedes también nos vemos la próxima que fue muy difícil y si yo pude y si yo pude Gracias.